Luego de los cuestionamientos de los ramaderos que todos los años remataban terrenos para instalarse con sus puestos en la isla Cautín, la presidenta de la organización que los representa le pidió apoyo al Consejo Regional. La medida que adoptó la Municipalidad de Temuco sorprendió a los comerciantes. En realidad sí nos tomó por sorpresa lo que él nos comunicó. Bueno, estamos en proceso de ver qué factibilidad hay para solicitar un terreno que hay. Y queremos ver si el alcalde nos puede apoyar en ese tema. Así que aquí estamos ahora en el momento para poder ayudar a los cores para que nos ayuden a encontrar el terreno. Al alcalde Miguel Becker se le preguntó por la ayuda que solicitaban los ramaderos y el jefe comunal dijo que estaban dispuestos a buscar soluciones. Pero reiteró que no hay terrenos públicos disponibles y en la isla Cautín no se puede porque el Servio realiza trabajos para un parque urbano. Bueno, nosotros queremos apoyar a los ramaderos y va a haber que ver la factibilidad de algún espacio que hoy día no está disponible dentro de los espacios de la Municipalidad. ¿Y qué han visto? Bueno, estamos viendo varios terrenos y espero que ellos nos hagan alguna propuesta también. La autoría comunal dijo que tampoco pueden entregar o aportar dineros porque se trata de un negocio de privados y agregó que la Municipalidad está preparando tres fiestas familiares para celebrar el 18 de septiembre. Yo no puedo hacerlo. No lo puedo hacer porque las ramadas son un negocio. Entonces no podemos hacerlo de esa forma. Pero lo que queremos hacer es que ojalá tengamos ramadas. Pero nosotros ya estamos trabajando en tres grandes fiestas familiares que vamos a tener en nuestra comuna que van a ser en el Parque Estadio Germán Becker, en el Complejo Deportivo Recreativo de Labranza y nuestro Museo Ferroviario en que esperamos tener ahí una fiesta muy masiva. Becker señaló que si los ramaderos tienen o consiguen un lugar habrá que evaluarlo y ver si cumple con los requisitos que se piden para la autorización de este tipo de eventos.